A cuatro días de rendir protesta como alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta confirmó que ha sido blanco de amenazas por parte de la delincuencia. A cuatro días de rendir protesta como alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta confirmó que ha sido blanco de amenazas por parte de la delincuencia. A cuatro días de rendir protesta como alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta confirmó que ha sido blanco de amenazas por parte de la delincuencia. Sigue sin respuesta. Son móviles políticos. Sigue sin respuesta. Tengo que decir que no tenemos respuesta de las autoridades de procuración de justicia de la ciudad ni del jefe de gobierno. El alcalde de Xochimilco ha sido blanco constante de amenazas desde que desempeñó su cargo en la pasada administración, en donde también gobernó Morena, pero esto no le ha hecho cambiar su forma de vivir. Vengo de una familia de arraigo. Mis abuelos fueron chinamperos dedicados a los cultivos. Mis padres fueron maestros. Mi esposa es maestra. No somos una familia que tengamos los grandes recursos. Y tratamos que sigan nuestras actividades como cotidianamente las hacemos. Usamos el transporte y transitamos por la calle. La gente es noble y buena y nos ayuda entre sí. Agregó. Finalmente lanzó una recomendación al jefe de gobierno capitalino, Ramón Amieva, para que atienda no solo este caso sino a la ciudadanía en general que se siente consternada, y muy triste porque no tiene el respaldo que merece.